Vamos Colombia Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Evita no que estés tanto, mirad que estés fobocado Mejor bailemos abierto, que así es más despidado Y enseguida es que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierna tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirle la corriente Te pique uno a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, ese es todo derechito Bailando, siempre bailando, cantaba yo te versito Bailemos abierto, que más refinado Vamos bailando suelto, no quiero salpao Pegando la milla, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeao Bailemos abierto, que más refinado Bailemos abierto, que más refinado Vamos bailando suelto, que más refinado Vamos bailando suelto, no quiero salpao Pegando la milla, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeao Sigla, 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 sigla Bailador